Bueno, hoy es 15 de noviembre, es el Día de la Educación Técnica, en el cual nosotros hacemos una exposición, Maestro Mayor de Obra. Hoy, acá en el IPET 259, estamos exponiendo una presentación, una intercepción urbana, en la cual básicamente nosotros diseñamos un barrio, diseñamos y desarrollamos. Se nos dio un terreno existente, el que hoy se encuentra al frente del Colegio San Ignacio, en esa zona, y se nos propuso, bueno, necesitamos que hagan tres edificios, cuatro tipologías de viviendas y son libres de diseñar. Entonces, siete grupos conformados, la gran mayoría por cuatro alumnos cada uno, se puso en tareas de diseñar y programar todo. ¿Un trabajo de cuánto tiempo? Comenzamos a principio de año, así es cierto, no sé cuántos días, pero más o menos arrancamos a trabajar en abril y estuvimos terminando detalles hasta la semana pasada. ¿Y pudieron plasmar en este trabajo final lo que habían ideado inicialmente? Yo creo que sí, que todos los grupos están contentos con lo que están presentando y los trabajos están a las expectativas. ¿Cuál es la parte que más disfrutaron? Yo creo que el trabajar en equipo, el disfrutar. Se pasan muchas horas acá, eventualmente se genera un vínculo muy lindo, entonces siento que esa parte fue la más linda, más allá de todos los dibujos. Por ejemplo, en nuestro caso hicimos dos proyectos, uno que es, los proyectos se tratan de innovar un producto. Y bueno, nosotros por ejemplo hicimos una mochila modular, la cual se adecua a las necesidades que tengas en el día, necesitas más espacio, le agregas una parte, quería tomar mates, le agregas una parte para poner el termo, la hierba, todo, y también tiene un panel solar y demás. ¿Ellos hicieron una silla? Sí, hicimos una silla que cuenta con un casillero en la parte de abajo de la silla y la parte del asiento se abre para arriba, dándole lugar a lo que sería el casillero, para guardar cualquier tipo de pertenencia, cualquier útil de color. Esa silla cuenta con una cerradora electrónica, que a su vez cuenta con una huella digital, que eso se planeó, que en cada año se configurara para cada alumno y a terminar el año escolar se cambiara, se reseteara esa configuración y se volviera a configurar para el año siguiente, para el alumno nuevo. Lo hicimos en base a todo el año el proyecto y como decía mi compañero, la empresa es simulada, tenemos cada materia que nos dan los profesores, la dedicamos a la empresa. Sobre el proyecto que realizaron ustedes, contanos de qué se trata. Bueno, el proyecto se trata de un barrio privado, tenemos que crear un clubhouse, tres edificios y 36 casas. Bueno, el clubhouse es un espacio común y los edificios y las casas en un futuro, cuando se terminara esto, se iba a vender para la gente. Y ahí las casas tienen distintas tipologías, hay cuatro, los edificios hay tres tipologías, hay uno con dos dormitorios, uno con tres y uno con uno. Y bueno, las casas están adaptadas para personas con movilidad reducida. ¿Cuáles fueron los pasos que se llevaron adelante para tener hoy este trabajo final que está muy bien realizado? Bueno, este trabajo nos llevó varias etapas de crear, borrar, volver a crear ideas y así sucesivamente hasta que logramos definir los edificios, las casas, el clubhouse. La verdad que nos costó bastante, pero lo logramos y nos encantó la idea. ¿Cómo quedó el proyecto terminado todo? Bueno, tenemos lo que es planimetría, en eso se encuentra el loteo de lo que es casas, edificios, clubhouse. Después tenemos lo que es plantas, cortes, fachadas, de lo que es cada edificio y una tipología de una casa. Después tenemos instalaciones, ya sea instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y de gas. En todas está detallado lo que es cálculo, cálculo. Y después en clubhouse tenemos imágenes representativas de lo que serían los espacios y bueno, un poquito como lo pensamos. En cuanto a seguridad y a higiene que presenta esta planimetría, ¿qué nos podés contar? En este caso acá hicimos un modelo directamente de evacuación, en el caso de incendios. Se trata directamente de un modelo como evacua. Acá, como dicen las leyes directamente, no puede ser por la misma escalera porque si el incendio no interrumpe ahí, no tenemos escapatoria. Por eso directamente como hay ejemplos en construcción acá, más conocido como, por decir casi no, una cadera metálica que no esté encerrada, que tenga una escapatoria libre, que no baje por el subsuelo. Eso nos permite una salida libre, que nos permite escapar en el sentido de cualquier caso, que puede ser un cortocircuito por un incendio. Tenemos todo un señalamiento que nos permite indicaciones a la salida, también nos permite encontrar el matafuego, que esto es para evitar futuros peligros en el sentido de incendios, no solo eso, en ocasiones de...